Hola, este vídeo es un vídeo corto que me ha pedido una mujer por YouTube. Me comenta que en su familia, en su clan, es muy normal el que mueran, sobre todo hombres de infartos, o sea, ataques al corazón de infarto. Y me preguntaba que cómo o qué relación psicoemocional va relacionada con el infarto. El corazón es lo que bombea a la sangre, la sangre representa a la familia, la familia es tu clan. Cuando tu corazón falla es porque no tienes o tu sitio en el clan o un disgusto muy grande que te sobrepasa y tú te sientes responsable y no lo puedes sobreponer o no lo puedes resolver, entonces te sobrepasa y te da el infarto. Entonces puede ser por una responsabilidad grande o una preocupación muy grande de la cual no tienes la solución. También puede ser producida por un susto o un disgusto grande o la pérdida de alguien del clan o porque se va o por una discusión o por el desnacimiento de alguien del clan del cual tú te sentías responsable. Entonces hay como una especie de fallado y produce ese paro cardíaco. También muchas veces cuando es gente joven y no ha habido estas cosas, habría que hacer un árbol fenológico y ver de quién eres doble. Doble por nombre, por fecha de nacimiento, fecha de concepción, fecha de desnacimiento. Habría que ver de quién eres doble por puesto del clan que ocupas. Habría que ver doble por parecido físico, afición, hobby, oficio. Y ver esa persona de la cual eres doble, si ya tuvo el infarto y a qué edad, porque tú lo puedes revivir. Entonces tú tienes que evitarlo, arreglarlo y resolverlo. Entonces necesitas saber la historia completa. También os digo que son casos muy personales y que no se puede generalizar tanto ni decir esto es así, pero sí habría que valorar eso. Bueno, espero que este mini vídeo de infarto sirva para algo, para alguien. Venga, chao.